Bienvenidos a este acto protocolar que da inicio al operativo preventivo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Se basa en tres pilares fundamentales. Primero, prevención. Segunda, asistencia. Y tercero, responsabilidad individual. Conciencia por la Vida es un compromiso de todos. Juntos podemos lograr que esta Semana Santa sea un tiempo de unión familiar, de alegría y de seguridad para todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. De nuestra parte, en procura de garantizar la seguridad ciudadana y convivencia pacífica en dicha fecha, gracias al apoyo de nuestra señora gobernadora y con ella a todos los funcionarios públicos de esta ciudad. Estaremos incrementando el patrullaje en nuestras áreas de responsabilidad, especialmente en los diferentes balnearios. Y en aquellos lugares que por su naturaleza lo ameriten, de esta manera, fortaleceremos los tres pilares que hacen posible una seguridad efectiva, como son la disuasión, la prevención y la reacción. ¡Conciencia por la Vida! ¡Suscríbete al canal!